Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es José Ángel Veiga y estoy viviendo en el ser cuántico. Hoy nos vamos a enfocar en trabajo de lo que es la cadena posterior, tanto de elongación como de tonificación. Muy bien, para empezar nos vamos a colocar cuadrupedia, ahora apoyamos rodillas, zona dorsal del pie, empeine, brazos, manos estirados y simplemente vamos a llevar lo que es rodilla derecha hacia el pecho y codo izquierdo hacia esa rodilla que estamos levantando hacia el pecho. ¿De acuerdo? Elongamos y tiramos. Estiramos como si quisiéramos llegar lo más lejos posible y corregimos o acercamos. Eso es. Hacemos 10 repeticiones. Eso es. 3 y 10. Igualmente con el lado contrario, pierna, rodilla izquierda hacia el pecho, codo derecho en contacto con la rodilla. Elongamos, estiramos bien. Igual. 10 repeticiones. Eso es. Acompaña el cuello, la cabecita. Eso es. Perfecto. Igual ahora, estático, isométrico. Para ello, elongamos y sostenemos. Eso es. Mantenemos ahí. 10 segundos. Perfecto. Bajamos despacito. Cambiamos. 10 segundos. Perfecto. Muy bien. A continuación, nos tomamos boca abajo y lo que busco, lo que quiero, es que elonguemos los brazos y los alarguemos paralelos al suelo. Muy bien. Mirada hacia lo que es la esterilla. Muy bien. Si lo deseáis, podéis apoyar la frente sobre las esterillas y no, sostenéis el cuello y lo mismo. 10 repeticiones. Perfecto. Descansamos un poquito. Podéis apoyar la cabeza sobre vuestras manos. Igual, en esta ocasión, vamos a hacer un estiramiento de la cadena anterior al mismo tiempo que hacemos una contracción de la cadena posterior. Es decir, elongamos la parte que está en contacto con la esterilla y acortamos la parte posterior. Es decir, desde aquí vamos a levantar los brazos y levantamos los miembros inferiores. de tal manera que elongamos la parte anterior que está en contacto con la camilla con la esterilla y acortamos la parte posterior. Aguantamos 10 segundos. Descansamos. Contraemos, subimos arriba. muy bien. 10 segundos. Descansamos. De igual manera podemos hacer los miembros inferiores de manera aislada y subimos, sostenemos, descendemos despacito, subimos, subimos, sostenemos, descendemos despacito, subimos, sostenemos, descendemos bajito, despacito, perdón, y subimos, mantenemos y descendemos poquito a poco. Eso es. A continuación os voy a mostrar un ejercicio que es para elongar todo lo que es la cadena posterior desde la postura de bipedestación. En él vamos a trabajar sobre lo que es el tronco y todo lo que es miembros inferiores. Para ello especial enfoque en nuestra zona visceral baja, ¿de acuerdo? Nuestra pelvis y sobre todo en la zona lumbar. De esta manera que habrá que hacer una corrección para borrar la curvatura lumbar y al mismo tiempo lo más importante será mantener o sostener una postura lo más plana posible en la zona dorsal. He optado por mostraros sin camiseta el ejercicio porque si no va a generar más confusión y es importante realizarlo de manera correcta. Partimos de una postura de bipedestación y lo que vamos a hacer es elongar toda la cadena posterior y para ello debemos de no descender de esta manera sino siempre sosteniendo o manteniendo lo que es la espalda recta. Entonces una postura propia o adoptada hoy en día es esta debido a los ordenadores y demás corregimos echamos hombros hacia atrás escápulos hacia atrás elongamos el cuello hacia el techo muy bien mantenemos ahí perfecto anchura de hombros quedamos ahí bien aposentados hacemos corrección lumbar retroversión de pelvis estamos aquí hacemos este movimiento con ello borramos esta curvatura lumbar la lordosis el abdomen lo mantenemos con cierto tono muscular o sea con cierta tensión muscular con cierta contracción y lo que vamos a hacer es bajar pero sosteniendo las escápulas lo más juntas posibles y sin hacer ningún tipo de cifosis es decir una vez que estamos aquí empezamos a descender y la curvatura lumbar como podéis ver se sostiene en una pérdida de lordosis lumbar es decir una postura normal sería esta aquí sería una postura normal corregimos palda recta y comenzamos a descender abdomen hacia adentro y descendemos 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 debéis de notar que es una plancha vuestra zona dorsal y vuestra zona lumbar efecto mesa sostenemos hasta donde lleguéis de hecho debéis de jugar mucho con la cadera para obtener una rectitud máxima en lo que es la zona dorsal os tirará os elongará toda la zona posterior y ahí mantenemos abdomen hacia adentro muy bien corregimos despacio flexionamos las rodillas para no machacar la zona lumbar L5 S1 últimas lumbares volvemos adoptamos una postura normal adoptamos una postura normal corregimos lumbar borramos la curvatura lumbar y una vez que estamos ahí espalda recta hombros hacia atrás escápulas homóplatos hacia dentro y hacia abajo y una vez que estamos ahí nos disponemos a bajar brazos acompañan al cuerpo eso es y ahí mantenemos notaréis mucha tensión en la zona de disquios toda la cadena posterior e igualmente en la zona lumbar hay rectos y siempre con las escápulas pegadas puntas y sosteniendo los brazos a lo largo del cuerpo eso es muy bien estiramos el cuello elongamos como si fuese una prolongación de esa tabla que forma la propia espalda y aquí podéis incluso tirar un poquitín del culete hacia arriba para elongar un poquitín más la cadena posterior muy bien sostenemos mantenemos flexionamos y corregimos importante la vuelta a la cama partimos de una postura normal nuestra propia corregimos lumbar borrando esa lordosis escápulas hacia atrás y nos disponemos a bajar brazos acompañan abdomen hacia adentro con cierta tensión o contracción muscular descendemos y el culete la cadera va bajando e intentamos meter la zona dorsal hacia adentro y las escápulas y las escápulas acompañan acompañan eso es estiramos el cuello perfecto os podéis ayudar de un espejo es lo mejor para veros y ver la postura que adoptáis recuperamos flexionando un poquitín las rodillas bajamos brazos y hombros hacia atrás último borramos curvatura lumbar abdomen hacia adentro escápulas hacia atrás y nos disponemos a bajar eso es el comienzo del ejercicio empieza aquí en sostener 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 los brazos acompañan 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 eso es abdomen hacia adentro muy bien importante que no perdáis el trabajo lumbar dado que si hacéis esto vais a perder todo y ya es imposible es ahí muy bien recuperamos como podéis ver es un ejercicio muy complejo muy completo porque trabajas todo y bueno se requiere o se necesita una toma de conciencia muy enfocada a todo lo que es vientre o parte baja del abdomen y sobre todo lo que es cintura escapular para sostener ahí bien lo que es el dorso plano indudablemente si tenéis un espejo os podéis fijar cómo vais descendiendo y cómo se debe mantener totalmente un plano entre lo que es la zona dorsal la zona lumbar y luego el cuello acompañando no es un movimiento fácil pero ayuda a estirar toda la cadena posterior del miembro inferior y al mismo tiempo a trabajar sobre la elongación de cuerpos vertebrales dado que rompemos esas curvaturas tanto la cifótica ganando hacia dentro se elonga la espalda y la lordótica o la lordosis dando también esa amplitud con lo cual es un ejercicio muy potente a nivel vertebral y nos va a dar mucho más estabilidad y más equilibrio entre lo que es la cadena anterior y la cadena posterior sin más aprovecho para despedirme te deseo que pases un buen día que vayas practicando los ejercicios que se te van mostrando y nada más te mando un abrazo que pases un buen día y hasta el siguiente vídeo chao